Bienvenidos otra vez a este canal de YouTube y ya sé que llevo un ratito desaparecido pero es por cuestión de muchísimo trabajo y no es porque no haya querido hacer estos videos pero poco a poco nos vamos organizando y vamos regresando de nuevo al ruedo Muy bien, como se habrán dado cuenta, a lo mejor pueden ver en el setup muchas cosas nuevas, muchos cambios hay algunos integrantes nuevos que todavía no han tenido la oportunidad de grabar los videos pero próximamente van a salir y hoy estamos acá por un integrante nuevo especial y es el micrófono FINE FINE AM6 y chicos, la marca no se pronuncia FIFINE es FINE FINE o al menos así me lo dejaron especificado en el correo para que lo aprendan a decir bien es una marca nueva que ha estado haciendo mucho ruido en el mercado de hecho si se meten en YouTube van a encontrar mucha gente que está haciendo reviews de estos micrófonos que al parecer están muy de moda porque por su precio bajo y económico y por su rendimiento y sus funcionalidades de micrófono de alta calidad antes de comenzar el video no te olvides de suscribirte para que este año podamos llegar a la meta de los mil suscriptores que yo sé es una meta pequeña pero la venimos pedaleando hace rato y si sos nuevo en el canal muchas gracias por suscribirte acá lo que intentamos hacer es reviews honestas ¿Qué es lo que tiene? la marca FIFINE me contactó por correo y al principio yo no estaba seguro si era real o no pero decidió enviarme este micrófono para que lo podamos probar en este canal la verdad el micrófono por fuera tiene una facha increíble, se ve espectacular el RGB, todos los botones lo hace ver muy profesional pero vamos a ponerlo a prueba y vamos a investigar un poco más sus funciones para saber qué es lo que nos está ofreciendo por el precio que nos están dando para que sepas el micrófono te viene en una caja como una especie de goma que realmente lo va a tener muy protegido pero lo más importante que nos van a venir son tres cosas lo primero que tenemos es el micrófono con su base ya viene literalmente todo armado incluso con el filtro antipop puesto lo segundo es el manual de instrucciones para que puedas leer y enterarte un poco más de las funcionalidades pero si no lo querés leer para eso mismo te hice este video y lo tercero es el cable de USB tipo A a USB tipo C si la verdad chicos tiene conexión USB tipo C y eso es una maravilla porque hoy casi todos los productos de manera universal están viniendo con conexión de USB tipo C eso significa que realmente es un modelo que lo podemos considerar como bastante nuevo en comparación a lo que está saliendo en el mercado para que sepas todo este video y todo este audio está siendo grabado con este micrófono y además quédate al final del video porque te voy a comentar que este micrófono tiene una funcionalidad secreta que realmente para los micrófonos que yo he probado no he visto semejante o igual muy bien lo primero que podemos ver es la parte inferior del micrófono que es lo que nos trae la parte inferior del micrófono son simplemente tres botones y una entrada la entrada es para que puedas conectar tus auriculares con cable eso es muy sencillo, muy intuitivo y los dos botones que tenemos son de RGB un botón para que puedas ir cambiando entre las distintas funciones o luces que trae el micrófono predeterminada que la verdad están muy facheras y aparte iluminan fuerte eso es lo que me gusta y el segundo botón es de cancelación de sonido si, trae una cancelación de sonido activa dentro del micrófono ahora vamos a hacer la prueba y vas a juzgar vos que te parece la función de cancelación de sonido ahora hola estamos grabando este review sin cancelación de sonido ahora vamos a hacer la misma prueba pero con la cancelación hola hola estamos grabando este mismo review pero con cancelación de sonido hola 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 lo hago más cerca más cerca ahí lo hago más lejos más lejos ok vamos perfecto la verdad honestamente para mí yo prefiero sin la cancelación de sonido el sonido está bastante limpio está bien yo siento que la cancelación de sonido activa lo que hace es como comprimirte la voz pero bueno es como un método de partida doble te mejora o te reduce el sonido de que tengas a tu exterior a cambio de sacrificar un poquito más este la voz yo creo que eso se puede mejorar en otras versiones pero en esta versión la verdad me parece bastante regular pero cumple con la expectativa prefiero yo sin la cancelación lo segundo que tenemos es que en la parte de los costados tenemos dos botones simplemente como indica el icono del botón es para subir la ganancia del audio es decir de los auriculares que tenés conectadas y también la ganancia del micrófono eso lo puedes controlar directamente desde acá no necesitas una botonera aparte es como que lo hicieron bastante completo y eso me gusta muchísimo algo que también me gusta mucho que la verdad otros micrófonos lo traen pero me gusta que lo tenga integrado es el botón de muteo en la parte superior nada más con tocarlo se mutea miren ahora se va a dejar de escuchar hola hola ahí regresó el sonido y lo mejor de todo es que en la parte del frente vas a tener una luz que indica en rojo cuando está apagado e indica en verde cuando está encendido simulando a las visoras de radio cuando tienen esos colores para que sepas que está todo bien y que no se te escapa ninguna palabra en la llamada también cuenta con una especie de malla como si lo ven que lo hace ver muy bien lo que me gusta del RGB es que también en la parte inferior viene como en esta especie de círculo completo está muy limpio el diseño muy minimalista pero no por eso deja de ser completo recordá que también para poder ponerlo en estas bases de micrófono vas a tener que desamblar la base que viene en la parte de abajo por defecto entonces lo vas a poder usar de la manera que a vos te sea más cómodo y por último pero no menos importante la función secreta es como si fuera una especie de placa de audio por separado por ejemplo acá dice game y chat en la parte de frente vas a decir para que me sirve te lo pongo en una situación para que lo entiendas si por ejemplo vos estás jugando con tus amigos y querés escuchar y no sé te están bardeando porque no estás jugando muy bien lo que vas a hacer simplemente es subir el botón de game y vas a subirle en tus auriculares al sonido del videojuego entonces vos vas a poder escuchar más el videojuego que las cosas que te dicen tus amigos en cambio si vos de pronto estás escuchando que se está hablando algo interesante y querés volver a la conversación sin hacerte tanto lío girás al botón de chat y vas a poder escuchar lo que están hablando reduciendo el sonido de los videojuegos la verdad el micrófono me pareció súper 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 completo lo vas a poder conseguir en aliexpress te voy a dejar el link acá abajo para que vos lo puedas comprar me encantó la calidad, el material se siente muy bueno viene con este filtro en tipop con otros micrófonos lo tenés que comprar extra viene con todas estas funciones que realmente ya parece tirando a un micrófono profesional para gente que hace streaming se dedica a los videojuegos o se dedica a hacer otras cosas de manera profesional entonces si sos creador de contenido te recomiendo este micrófono por su precio y por su calidad y por último muchas gracias a nuestros amigos de Fine Fine por enviarnos este micrófono esperemos también poder seguir colaborando con ellos y quien sabe poder traerles algún sorteo en algún momento si te gustó no te olvides de suscribirte y dejar tu buen comentario para nuestro siguiente video que yo creo que vamos a estar explorando uno de los mejores teclados que he comprado hasta la fecha así que gracias por vernos y nos vemos en la siguiente aventura chau chau chau